Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando dos se me cierren todas las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo en el silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se rebele mi recuerdo Y me ponga contra la pared Resistiré Para seguir erguido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sopren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Yo soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistimos ¡Ánimo!